¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche! ¡Cómo me gusta la noche bailando contigo, bailando esta noche! ¡Eta es una fiesta! ¡Y ahora revienta! ¡Para que estamos acá! ¡La banda Centro Musical Juventud Marcarónica! ¡Producción de la voz de los Andes! ¡Autoridad en producción! ¡Desde Guaynepam! Esta lección para todos mis amigos que aman ciegamente Y para las mujeres también que simplemente aman al bolsillo Porque algún día se darán cuenta cuando es demasiado tarde ¡Un equilombo, chicas! Entonces, levantemos las manitos arriba con mucha alegría y con mucha armonía ¡Esa palma que suene! Amigo mío, deja de tomar ¡Hasta ya! ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás sufriendo? ¡Seguín, estamos bien! Amigo mío, deja de tomar ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás sufriendo? ¡Si una se va, no hay por qué llorar Por ese amor Que no te merece ¡Si una se va, no hay por qué sufrir Habiendo tantas chicas, pares mujer! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! La cosecha de mujeres nunca se acaba Teniendo cualidades y virtudes para ser un buen amante Amores hay por doquier Uno no lo dice por ciencia sino por experiencia Si no pregúntale a Homero Mendoza Dímenos la vida mis amigos Seguimos recorriendo bien el nacional ¡Vamos, vamos! ¡Cuántas hijas! ¡Así! ¡Así va! ¡Así! Yo lo sabía Y por eso Mueve de un poquito más, mega de un poquito más Mueve de un poquito más, mega de un poquito más ¡Así va! 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 Venta con bobita con bobosas Pero más me gusta cuando juega tu cincuinta ¡Qué saluda cordial! Para la señora Nancy Carrion Sarria ¡Venga el hermoso pueblo de marca! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Singura, segura, 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 segura! ¡E potadito! ¡E costadito! ¡Equospadito! ¡E pitapechocha! ¿Quieres más? Prepárate que me escone todo el corazón Eso sí, eso sí, eso sí Un pancón ya está Un pancón ya está ¡Grandes, gigantes! ¡Producto, poracito! ¡Producto, peruano! ¡Davidita Méndez! ¡Dónde lo dejó a las instrumentos Y ahora está bailando sonido con su comadreja! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Es la banda que se ubica en primer lugar en todo el Perú! ¡Gracias!